En Brasil este lunes comenzó la campaña electoral de cara a los comicios generales del 5 de octubre. La presidenta Dilma Rousseff, que buscará su reelección, comenzó su proselitismo en internet y abogó por una disputa de alto nivel en los debates que anteceden las elecciones. Mientras que el principal candidato opositor, Aesio Neves, criticó al gobierno de Rousseff, pues asegura que ha utilizado el mundial con fines políticos.